La fachada de esta hermosa iglesia revela el color del maíz. Tiene aproximadamente 200 figuras y además se relaciona mucho con el sincretismo religioso. La arquitectura de este templo tiene una gran variedad de detalles. Son ejemplo de una mezcla entre el aspecto cultural y el aspecto religioso. De hecho, este templo se caracteriza por lo pintoresco de su fachada, por su base de color amarillo profundo. Esta tonalidad significa alimento en la cultura maya. En la fachada de la iglesia se encuentran aproximadamente, como les había dicho, más de 200 figuras. Estos hacen referencia a las raíces mayas y a los posteriores legados religiosos representados a través de animales, frutas, verduras y personas. ¡Gracias!